Estamos trabajando fuertemente desde todo abril en contacto con los prestadores, relevando todas las inquietudes sector por sector. Bueno, hay muchas cuestiones para comunicar, las reuniones han sido con los prestadores muy satisfactorias, tratando de todo esto que hemos relevado en cada una, buscar la articulación con nuestra planificación para poder darle respuestas a cada una de las demandas. En general, muy abiertos a trabajar en conjunto. Bueno, con los directores también, están llevando reuniones a nivel comarcal, que esta semana se van a estar continuando estas mismas reuniones. Después estuvimos participando de una gira de promoción en Chile, donde también estuvimos anticipando un poco lo que estamos haciendo, un poco de promoción primero, y después por otro lado el fin era invitar a aquellas personas relevantes, tanto del ámbito público como del privado, a una jornada de trabajo que se va a realizar el 16 de julio, en el marco de nuestra fiesta del invierno. La idea es trabajar en conjunto el tema de promoción, y después que también se lleven la experiencia de ver lo que podemos ofrecer acá en Bolsón, que va a ser compartir y disfrutar de nuestra fiesta del invierno. Ya después le vamos a comentar más los detalles de la jornada, lo que estamos preparando, pero en principio, bueno, es empezar a trabajar en conjunto, Villa Langostura, Bariloche, El Bolsón, invitamos a toda la comarca y a los directores, como les decía. Por otro lado, del lado chileno, visitamos a Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt, estamos participando... En ese sentido, Cristal, ¿cuál fue el ida y vuelta con los prestadores de allí, de Osorno? ¿Qué es lo que se logró? Otro hora había un acuerdo de una quita de un porcentaje para los argentinos que fuesen allí a esa zona, y viceversa aquí. ¿Se puede reeditar algo similar? Eso es lo que un poco se sembró. La idea es buscar elementos de promoción que nos puedan servir a ambos, de un lado y del otro, pero empezar a trabajar en forma conjunta lo que es este corredor natural que se está dando entre Zamoré y Futaleufú. Todas las localidades comprendidas dentro de estos pasos que ya se ve que hay un tránsito que la gente lo está haciendo en forma natural, bueno, empezar a explotarlo y trabajarlo un poco más inteligentemente entre nosotros, recomendándonos unos a otros con diferentes medios. Trabajamos la posibilidad de cartelería, otro es a través de los medios radiales, bueno, buscar las diferentes cosas que cada uno pueda ofrecer, eso fue en principio invitarlos y bueno, se va a trabajar en el marco de esta jornada, donde estamos todos dispuestos a hacer el planteo para esta, de alguna manera, este corredor sin entrar por ahí tanto en lo legal y esperar en los acuerdos binacionales, sino desde lo práctico, más que nada es el sentido. Sí, sí, prestadores tanto públicos como privados, que están todos muy interesados en participar. Con Puerto Montt no pudimos tener contacto porque, bueno, están con el tema de la marea roja muy complicados, pero también desde el ámbito por ahí cancillería y gubernamental, estamos participando también de lo que es el Consejo de Integración, tuvimos la visita del cónsul en abril, después tuvimos la visita de todo el cuerpo de representantes de la provincia del Consejo Este, donde le pedimos justamente la participación en los ejes de cultura y de turismo. Después con Osorno pudimos hablar con el representante de turismo que nos comentó que ya había una reunión en pie en Puerto Montt para fines de mayo, que se suspendió y se pasó a junio por esta misma problemática para trabajar lo que son Argentina y Chile con ver qué posibilidades podemos para el desarrollo. Sabemos que se está trabajando fuertemente en el reempadronamiento de alojamientos, cabañas que estaban fuera del circuito, que no estaban cumpliendo con las normas. ¿Cómo está ese trabajo? Bueno, hola a todos, muy buenos días. La verdad que sí, que se está trabajando muy fuerte. Ya en alguna oportunidad comenté que pudimos tener la presencia y podemos contar ahora con un inspector turístico, bueno, turístico que trabaja acá en nuestra oficina, que eso nos da un pie importante porque por ahí la conexión por ahí con comercio a veces se hace dificultosa. Nosotros estamos acá en un área muy metidos con el arreglo de los mapas, necesitamos tener la información día a día y qué mejor que tener una persona que trabaje con nosotros. Así que se están realizando muchos relevamientos. Tenemos a provincia que también nos acompaña porque, bueno, provincia también necesita una habilitación que es a nivel provincial y es gratuita, pero necesitaba esa congruencia de municipio y provincia, ahora se está teniendo. La gente de provincia viene dos veces a la semana y está con nuestro inspector y está acompañando ahora comercio también con su inspector comercial. En este sentido, Sofía, ¿está aumentando las habilitaciones comerciales para los retadores turísticos? En algún momento sí, hubo un aumento, sí, ni bien se asumió con esta nueva gestión. Ahora sabemos que la tasa de mantenimiento que se quería poner en órbita no se está cobrando y hasta noviembre no se van a hacer modificaciones. ¿Cuántas camas disponibles hay hasta el día de la fecha? Tenemos 2.470 camas disponibles. Poco, parece. Parece poco, sí, pero son las habilitadas y ahora, bueno, en este mes y medio ya también hay gente que está haciendo sus descargas y que está movilizándose, así que en este mes que sigue tendremos que hacer el recuento de cuántos habilitados más hay. Sofía, el tema de las viandas, comentanos cómo se va a empezar a implementar este cambio para el turismo que ingrese con micros de otras ciudades. Sí. Bueno, con respecto a ese tema, el viernes tuvimos una reunión con Arbat, que fue quien nos convocó desde el sector de economía y junto a otros prestadores gastronómicos que tenían esta inquietud. Nosotros desde nuestra área de turismo veníamos trabajando porque creemos que es una ordenanza que debemos hacer cumplir. Dada la situación económica que estamos pasando, es importante esto de que el local tenga un acceso a poder ofrecer ellos la vianda. Entonces, en esta reunión lo que se trató fue en hacer cumplir la ordenanza y en que en la caminera del Bolsón estará trabajando tránsito a partir de los primeros días de junio, decomisando y sacando ya con un aviso de antemano. Haciendo cumplir la ordenanza. Haciendo cumplir la ordenanza. Sofía, ¿cómo piensan hacerla cumplir? Porque de esto venimos hablando fácil hace 10, 12 años, de esto de las viandas concretamente. ¿Con qué herramientas hoy contaría como para que realmente se pueda cumplir? En realidad, la ordenanza siempre estuvo y no se cumplió porque no sé qué habrá pasado. En este caso, lo que se quiere hacer es estar en caminera, tránsito, inspectoría general y junto a la policía en apoyo y que dejen sus colectivos en donde tienen que estar, que es donde se va a hacer la terminal de ómnibus. Desde allí tendrían que venir caminando o de otra manera hasta el centro o al paseo y aquí desde turismo se mostraría una oferta de quienes dan un menú turístico. ¿Cuándo comienza este control exhaustivo? El control comienza a partir del 1 de junio, según palabras de Fernando Arbat, que es quien organizó. Nosotros desde Turismo y lo que podemos informarles es que estamos trabajando con los gastronómicos que quieran participar de este menú turístico a un precio razonable para que, bueno, justamente los turistas puedan. Bueno, Cristal, y trabajándose mucho con el tema de la apertura de temporada y esta fiesta, que sería para el mes de julio, ¿no? La apertura de temporada. Sí, exactamente. El 16 de julio vamos a tener nuestra fiesta del invierno con, bueno, diferentes opciones para la gente. Siempre, en principio, es fortalecernos a nivel local para nosotros y después tener algo de calidad para poder ofrecer también al turista. La idea es hacer un desfile donde primen no las casas de ropa tradicionales, sino justamente hacer una revalorización de todos los productos regionales y artesanales que tenemos. Entonces, la idea es que los protagonistas sean los tejidos, los cueros, la platería. Bueno, convocamos a nuestra reina y las princesas del lúpulo y a todas las reinas y princesas comarcales para que nos acompañen en el desfile. Y también va a haber un cierre con un desfile retro de esquí, con toda indumentaria antigua, ¿no? Que podamos, de alguna manera, bueno, evocar y tener una propuesta un poco más creativa y divertida que tenga que ver con el invierno. Esto sería entonces la antesala de la propia temporada de invierno. Exactamente, con una muy fuerte apuesta también desde lo gastronómico, donde cada prestador va a poder mostrar también los atractivos gastronómicos que tenemos, como la cerveza, los productos regionales de los quesos, ahumados, bueno, todas aquellas cosas que nosotros podemos dar a conocer de acá del lugar, vamos a contar con un catering que vamos a hacerlo también con la colaboración de los prestadores y después ellos van a tener también un stand para degustar y vender en el marco de la fiesta. ¿Será aquí en Plaza Pagano? La idea es hacerlo en el Paseo Pioneros con un montón de actividades dentro de la Plaza Pagano y también estamos convocando al director de deportes para que haga actividades durante toda la tarde con los niños en los dos gimnasios. Gracias por ver el video.